bienvenidos una vez más a mi canal y bueno pues el día de hoy estoy súper emocionada porque voy a mi primer encuentro con mis suscriptores acá en Hidalgo en Tulancingo y bueno también con mis amigos porque yo soy de Tulancingo entonces pues ya no tengo licencia entonces no puedo usar el carro de mi mamá entonces estoy viajando en este autobús ADO y costó el viaje de Pachuca a Tulancingo $43 pesos aquí tengo el boleto y voy a hacer aproximadamente una hora de viaje entonces bueno a ver qué tal me va gracias que onda amigos ya llegamos a mi pueblo tulancingo y miren esa es la jorge verganza en esa escuela yo estudié la secundaria y parte de la prepa, es una larga historia pero bueno es una de las escuelas que la llevo en el corazón aunque era una escuela religiosa, católica y eso no me gustaba mucho pero de ahí en fuera tengo buenísimos recuerdos y aquí está el monumento al santo, el mascarado de plata, él es un ícono de la lucha libre y del cine mexicano y es originario de tulancingo y bueno miren y ahí está su monumento, de hecho la volvieron a hacer porque la habían hecho primero bien fea y aquí está el ferrocarril que obviamente ahorita ya no funciona pero yo cuando era niña si viajé en tren y este y era súper lindo ahí es una cineteca pero antes miren estaba el sindicato de ferrocarrileros y miren ahí está y ahorita ese vagón ya es un café es un café y miren esta es la calzada 5 de mayo con unos árboles super grandísimos y hermosos y en esta calle yo viví muchos años en la calzada debo contarles que aquí en tulancingo hay una cultura vial super buena aquí es una de las pocas ciudades que hacen el uno por uno, o sea pasa uno de una calle y el otro de otra calle y todo pues está súper cerquita aquí en tulancingo, de hecho vengo caminando de donde me bajó el camión y vean cómo se divierten bueno a mí la verdad también se me antoja meterme ahí y y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Un poquito, ya estoy casi en la esquina donde va a ser la reunión y la verdad, pues mi tulancingo es así súper lindo, yo siempre lo llevo en mi corazón y en mi alma, dicen que los lugares que amaste y te hicieron felices, pues siempre regresas, ¿no? Entonces es mi visita obligada a mi pueblito, lo amo, lo adoro, solamente que, pues fíjense que yo desde que me bajé el camión tuve que caminar, no sé, unas 15 cuadras y entonces hay mucha gente que te molesta, o sea, te chifla y te dice, fiu fiu, qué guapa, esas cosas, ¿no? Entonces, pues, la verdad, pues en Turquía no pasa eso, ni en Pachuca tanto como aquí, pero bueno, entonces, vámonos Miren, aquí estoy con mi gordo precioso, ya regresé de Tulancingo, la verdad me la pasé súper genial, miren mi gatote hermoso, uy, cómo lo amo, es un gatotote, un gatotote, una panterota Pero bueno, pues les agradezco a todos, y bueno, ahora me voy a poner a jugar videojuegos un rato A todos los que fueron a Tulancingo, mis amigas de toda la vida, a Ilia, muchas gracias preciosa, siempre es un placer verte Y pues con esto me despido, los amo, espero que les haya gustado el paseo en Tulancingo Y mi Kratos y yo, que esta Kratos ya está roncando aquí Los mandamos muchísimos besitos, nos vemos a la próxima Gorushurus ¡Gracias! 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 ¡Gracias!